qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver acerca sobre mapa establece un nuevo estudio de animación por cgi cambiemos de noticias los fanáticos temen por riden o king un manga protagonizado por vladimir putin o sea este manga trata de acerca de vladimir putin con estos problemas de rusa y ucrania el manga ha sido se puede de ser parado porque estaban haciendo ya la animación que lo desean y me y pues creo que se quedó parado un rato esto o sea o sea creo que tuvo problemas la compañía tal vez se puede decir tal vez cambiamos de tema el anime con misan ha publicado una imagen visual para su segunda temporada que se estrena el 2 de abril del año 2022 cambiemos de noticias ahora hablemos del anime que se llama even young encuentran una imagen visual de azúcar entre los bombardeos de ucrania algo interesante que llamó mucho la atención a los japoneses y los chinos o sea de tu anime favorito su waifu estando ahí no se convertió en el piso bueno ahora cambiamos de noticia el manga de doctores trone concluirá este marzo del año 2022 termina su manga próxima edición estará el 7 de marzo en japón disponible